Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les traigo un video sobre un paseo que me da tiempo a ver el canal y la baila. Este era un buen video y que te acompañe el video sobre un like y así. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video